Después de las fuertes y muy polémicas declaraciones que hizo Sasha Sokol en redes sociales, dando a conocer públicamente que el productor Luis De Llanos sí se aprovechó de ella cuando mantenían una relación sentimental, un amigo del ex integrante de Timbiriche dio una entrevista a la revista TV Notas. Este asegura que Sasha ya está en contacto con su equipo legal y planea llegar hasta las últimas consecuencias en contra del productor. Según esta persona, lejos de estar arrepentida de dar a conocer públicamente lo que en realidad sucedió con Luis De Llanos, Sasha se siente muy segura de lo que expuso. Lo cierto es que debe ser bastante liberador para ella, porque prácticamente era un tema que tenía totalmente sepultado desde hace más de 30 años. Y es que después de ver las declaraciones de Luis De Llanos con Jordi Rosado, Sasha se puso roja como hormiga. Los fanáticos de la cantante fueron quienes le hicieron llegar esta entrevista a través de redes sociales. Y aunque muchos digan que este tema de la relación entre Sasha y Luis De Llanos ya se había tocado en diferentes entrevistas, algo cambió repentinamente. Y este amigo dijo lo siguiente, aunque es algo que Sasha ya había dado a conocer en algunas entrevistas, lo que le molestó y creo que con toda razón es como Luis De Llanos minimizó las cosas. De entrada dijo que solo habían durado unos meses. Y no, en realidad duraron cuatro años, los cuales ella ha venido arrastrando y superando con terapia. Como ella misma lo dice hasta ahora que es adulta, se dio cuenta de que fue un abuelo de poder, de confianza y de todo tipo de abuelo. Según esta persona, Sasha ya veía venir que se iba a convertir en una de las figuras públicas más juzgadas, más señaladas y más cuestionadas por haber expuesto a esta situación después de 37 años. Justamente por todo eso fue que Sasha tomó la decisión de callar todo este tiempo. Y es que ahora que Sasha es una adulta, los señalamientos y comentarios en su contra no han parado. Imagínate qué hubiese pasado en años antes cuando las mujeres prácticamente no tenían ni voz ni voto. Sasha era menor de edad y Luis De Llanos era de los productores más importantes de Televisa, la empresa prácticamente más importante de todo México. Además, en aquellos años no había tanta justicia como ahora. Esta persona confirmó que con los años Sasha logró obtener muchísimo valor para romper el silencio y desenmascarar a Luis De Llanos. Y que aunque muchas personas le estén señalando sobre esto, la cantante se queda y agradece con todo lo bueno que puede surgir de esto. Para la revista TV Notas, esta persona comentó que Luis De Llanos si trató de comunicarse con Sasha después de haber hecho pública sus revelaciones. Él al parecer le estuvo marcando en un par de ocasiones, pero ella jamás le respondió. Lo que sí mencionó fue que sí leyó un mail que el productor le escribió. En la revista, esta persona comentó lo siguiente. Luis le escribió que no era necesario que hubiera hecho esos comentarios, que lo veía completamente innecesario a estas alturas, que él jamás habló mal de ella, que no la señaló de nada y que nunca quiso hacer más grande el tema de la relación. Y justo por eso, es que no había dado detalles de nada. Él quería saber qué la llevó a hacer todo este escándalo y ver la manera de parar todo. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.